El Congreso Internacional de Convergencia que fue fundado hace 20 años y en el momento en que fue fundado fue fundado como una necesidad de reunirse instituciones de todo el mundo donde se ejercía el psicoanálisis con la idea de fundar algo que no conduciera a un lazo piramidal es decir, cada una de las instituciones tiene las mismas responsabilidades y los mismos derechos que todas las otras instituciones no hay uno, dos, tres jefes de la convergencia eso es lo que nos diferencia de otros movimientos psicoanalíticos donde están realmente organizados como una figura piramidal y que, bueno, eso trae algunas ventajas y otras desventajas Freud y Lacan fueron dos maestros que fundaron lazo piramidal en el caso de Freud porque fue el fundador del psicoanálisis pero bueno, después eso genera entre los llamados discípulos las disputas inevitables en relación a quién sucede al maestro y con Lacan pasó un poco lo mismo entonces, frente a la inserción del lacanismo en Argentina y en otros lugares del mundo decidimos fundar un movimiento con estas características la idea de que este movimiento no se ocupara solamente de la práctica psicoanalítica que sostenemos como analistas sino pensar de que el psicoanálisis está inserto en la polis y que a través de, si bien la práctica del psicoanálisis es uno por uno llega al consultorio lo que sucede en la polis lo que sucede en la polis, lo que sucede en la familia siempre es, nunca es el individuo solo en ese sentido, el movimiento Convergencia tuvo la posibilidad de aceptar las diferencias regionales donde había lugares, por ejemplo, en Brasil donde había mucho peso de que quienes se ocupaban donde esas cuestiones culturales tenían que ver con o religiones o pseudo-religiones pero eran los que estaban más cerca de escuchar la problemática de la gente y la idea es que justamente el psicoanálisis pueda ayudar a la problemática de la gente actualmente este congreso, la particularidad de este congreso es que al ponerle el nombre, el psicoanálisis inserto en la polis nos obliga a decidir cuáles son los problemas actuales y los problemas actuales son bueno, los problemas en relación a las nuevas formas familiares los nuevos vínculos familiares los problemas en relación a las cuestiones de cómo se accede a la sexualidad y qué se permite y qué se accede como nuevo fue un tema central de la teoría psicoanalítica es como que va dando sus expresiones en cada época de manera diferente entonces, para nosotros bueno, yo represento la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario es un encuentro muy rico porque nos encontramos acá con gente de París de distintos lugares de Brasil, de Uruguay, de Argentina y podemos verdaderamente ponernos a comparar cómo se dan estas nuevas dificultades según el lugar donde se desarrolle y de eso también depende la singularidad de la práctica de cada analista gracias Gracias.